...el nuevo incendio ocurrido hoy en La Palma del Condado, en Huelva. Ha sido el peor final de año para un matrimonio de La Palma del Condado... ...que lo ha perdido todo tras el incendio. Eran grandes, las llamas eran hartísimas, fíjate hasta romper techo, fíjate. Eso ardió, dio cuestión de... en diez minutos ardió todo. Ella salió rápidamente y él salió al rato. Estaba todo esto lleno de gente. Y no estamos haciendo nada, pero por lo menos arropando a esa familia. Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que el origen podría estar en un brasero. Por eso los profesionales advierten de la importancia de tener detectores de humo como este en nuestros hogares. Quédense que se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Vecinos de varias calles de Matagorda, en el Ejido, llevan durante el mes de diciembre cortes continuados de luz. Un problema que se prolonga durante años, aseguran desde la compañía, debido a los enganches ilegales de las inmediaciones. Un día me la cortan a mí, otro día se la cortan a ellos. Pero que yo estoy pagando un servicio y quiero tenerlo a punto. ¿Qué hacemos nosotros? Puede estar oscuras. Pero nosotros pagamos nuestra luz, queremos nuestra luz. Vecinos como José Manuel necesitan de estas máquinas para poder respirar y los cortes de luz continuos ponen en riesgo su salud. Quédense que se lo contamos si será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Precisamente hay conmoción en Almería por una brutal paliza que ha recibido una joven de 20 años la noche de fin de años en Almería Capital. La Policía Nacional investigará los hechos y los informes forenses dirán si hubo también agresión sexual. La víctima fue abandonada en el portal de su casa, logró avisar a su familia y llegó al hospital de Torrecárdenas sin varias piezas dentales y con contusiones en la cara y el cuerpo. Continúa ingresada a esta hora y su testimonio será clave para saber si fue agredida por más de una persona. Estaremos muy atentos a esta información, pendientes también de los compañeros de informativos de Noticias 2 para ampliar esta noticia. Y en Frailes, en Jaén, un temporero de 41 años ha fallecido durante una pelea con dos compatriotas. Ha ocurrido en su vivienda, al parecer, tras una discusión. De momento ya hay dos detenidos. Eloy Moreno, última hora, más detalles sobre este suceso. Por lo pronto, la Guardia Civil ha detenido a dos personas implicadas en este suceso y acusadas de propinar una paliza mortal a este temporero de 41 años. Los detenidos, un varón de 33 años y otros de 18, están a la espera de pasar a disposición judicial por el juzgado de Guardia de Alcalá, la Real, que será el encargado de investigar las causas reales de esta muerte. Una investigación, como te digo, Paz, que continúa abierta y en la que no se descartan nuevos detenidos. Gracias, Eloy Moreno. La última hora presentaba a este hombre una herida en la cabeza de 15 centímetros. Y vamos ahora hasta Granada. Ya son tres días sin tener noticias de Celso Ruiz, el vecino de 89 años, desaparecido en Zújar, en Granada. Padece demencia senil y preocupa la situación en que pueda encontrarse. Nada se sabe de él desde el lunes cuando dejó a su mujer en la peluquería. Emergencias de Andalucía, protección civil, voluntarios y vecinos intentan encontrar alguna pista sobre este hombre. Y no es el único desaparecido en Andalucía. En Velerrubio, Almería, buscan desde el lunes a este hombre que ven en la foto, de 68 años, y se llama Francisco Martínez Díaz. Es de compresión gruesa, ojos y pelo castaño, vestía camisa azul y chaqueta gris. Necesitan tomar medicación. Bueno, pues vamos a otro asunto. Les hablábamos al comienzo de un incendio ocurrido en La Palma del Condado, en Huelva. La cuestión es que ha sido durante unos minutos cuando ocurrió todo, hasta sus ahorros han calcinado dentro de la vivienda. Un brasero podría ser el origen del incendio. ¿Sabían que este tipo de tragedia se podrían evitar con un sencillo detector de humos que vale 10 euros? Es lo que recomiendan los bomberos una vez cuando contamos este tipo de sucesos y de incendio. Ha ocurrido, como decíamos, en La Palma del Condado, en Huelva. Ha sido un final de año trágico en La Palma del Condado. Un matrimonio que lo perdía todo tras el incendio de su vivienda. Eran grandes, las llamas eran hartísimas, fíjate hasta romper el techo, fíjate. Que aquello cogió un bolío tan fuerte y tan grande, una llamarada tan grande, que claro, los palos, el tejado era de palos, y eso ardió. Yo he cuestión de, en 10 minutos ardió todo. Todo el mundo habla de lo mismo, porque es que ha sido muy fuerte que ella se moviera un momento, y en ese momento se prendió todo, que se vieron los dos, y menos mal que salieron los dos. La pareja que vivía ahí, ella salió rápidamente, y él salió al rato, ya con una toalla alrededor de la cintura, porque no le dio tiempo al hombre ni coger las gafas que tenía, ni coger ropa, ni nada de nada. La persona pues se estaba duchando, ellos tienen un bar, vinieron, descansaron un poco, la mujer por lo visto se estaba duchando, y claro, cuando salió ya estaba ardiendo todo el salón. Está atrozado, y hasta a mí me emociona. Es un matrimonio de entre 40 y 50 años. Son muy trabajadores, muy buena gente, todo el mundo lo quiere, lo apoya, lo han apoyado, lo siguen apoyando, y la alcárdica también, y ellos prefirieron irse con los familiares. Estaba aquí la guardia, estaba la policía, estaba los bomberos, en fin, que estaba todo esto lleno de gente. La casa ha quedado completamente calcinada. Sí, la vivienda, era una vivienda de construcción antigua, con un tejado de madera, el fuego se propagó rápidamente al tejado, a la madera, y propició que empezarán a caer trozos de madera ardiendo, y ha hecho mucho daño, tiene mucho daño. Unos momentos en los que además eran previos a las uvas, a las campanadas, y estaba todo el mundo aquí en la plaza. Toda la gente en la plaza, sí. Estábamos todos los vecinos ahí al lado, esperando que tocara ya, porque eran las once y veinte ya, o casi y media, y no estamos haciendo nada, pero por lo menos arropando a esas familias. Hay mucha preocupación, porque la casa además pertenece a una hermandad. A una hermandad, sí, a la hermandad de la calle Cabo, y estaba alquilada, y bueno, ahora los seguros se harán cargo y demás de todo lo que ha ocurrido. Aunque la investigación se mantiene abierta, todo apunta a que el origen podría estar en un brasero. Ante las tragedias de este tipo, se resalta la importancia de tener un detector de humo, que permitiría haber reducido los daños de la vivienda, ya que podríamos haber avisado antes a los bomberos. Un sistema que cuesta eso, entre 10 y 20 euros, y que con el más mínimo humo de la vivienda, incluso si al abrir el horno sale un poco de humo de haberse quemado un poco de aceite, saltaría una alarma de este tipo. Que nos va a avisar de que hay humo en la vivienda. Hoy no se hablaba de otra cosa en un pueblo que sigue consternado. Una pena, una pena. La verdad que estamos todos consternados. Mira, la gente mirando, es que cada vez que pasa se queda mirando. Porque una entrada de año que te pase eso, que te hay que decir nada, de la noche a la mañana, nada en un rato, porque eso fue todo en un rato. En un descuido que le puede pasar a cualquiera. Porque verdaderamente a la que le pase, eso y en esta fecha, es una tragedia. Unos vecinos que están ya movilizándose, incluso por redes sociales, para ayudar a una familia que sufre el peor comienzo del año. Siempre es bueno informar sobre cómo prevería en este caso en Huelva los incendios con esos detectores de humos en la vivienda. Y vamos a otra denuncia, la que nos llega desde nuestro contestador, el 670-946-286. Les hablamos de vecinos de la barriada de Matagorda, en el Ejido, en Almería, que denuncian que durante el mes de diciembre han sufrido continuos cortes de luz e incluso en Nochebuena y Nochevieja. Insisten en que ellos pagan su recibo y exigen a la compañía que cumpla con el servicio. La compañía responsabiliza del problema a los enganches ilegales. Con cortes continuados de luz. Así han estado durante todo el mes de diciembre estos vecinos de las calles Olmo, Pino y Cortés de la barria de Jidense de Matagorda. Se trata de un problema que se repite desde hace muchos años por estas fechas debido a la presencia de enganches ilegales en las inmediaciones. Un día me la cortan a mí, otro día se la cortan a ellos, otro día se la cortan a otros y cortes ya te digo. Yo por lo menos, yo por lo menos de 22 y 24 horas. Los cortes. Sí, a mí me fue un miércoles a las 11 de la noche y me vino el jueves a las 8 menos 10. La última vez que se le fue la luz fue en Nochevieja. En Nochevieja. O sea que le dieron la cena. Tres horas de luz quita, tres horas, desde las 8 hasta las 10. Y no pudimos, ¿qué te digo yo? Compramos un putano de esos que había antiguamente. Tú tienes un establecimiento aquí en esta zona, por lo tanto los cortes continuos a ti te perjudican muchísimo también. Tienes que tener muchas veces la carne, muchas veces me pierden las cosas y ya, y eso es lo que hay. Hemos llamado muchas veces y siempre dicen, no, vamos a arreglar, vamos a arreglar. Estos oficios también me han dicho que esta semana, la semana que viene y siguen así igual. Que si un corte entre todo el pueblo entero, por lo mejor si entendemos que será una hora o lo que sea que pasa algo en lo que es la central, pero si a los vecinos de esta zona nada más pues ya sabemos por qué es. Exactamente. Pero que vosotros sí pagáis. Exactamente, yo que no la pague, ¿verdad? Que yo, a mí no me importa que le ponga la luz de verde al que quieran ponérsela, pero que yo estoy pagando un servicio y quiero tenerlo a punto. Pero que estamos oscuras, que no puedes contar con la noche para nada, porque estamos oscuras, nos cortan la luz a la hora que les da gana. ¿Qué hacemos nosotros? Pues estar oscuras, con una vela, una vela y ya está. Nos ponga la luz y nos la de, en fin, de día viene una mejilla de hilillo como para que veamos que hay luz, pero no hay luz. ¿Por qué echas manos a calentar un vaso de leche y no puedes calentarlo? Pues porque no hay luz. José Manuel, ¿usted necesita de esta máquina para poder respirar a la hora de dormir todas las noches? Sí, porque si no, me quedo traspasado. Me he apartado así, ¿no? Para llegar a la cabeza y entonces ahí cuando me quedo. Y ustedes durante el mes de diciembre han tenido muchos cortes y sobre todo de noche. ¿Usted está muy preocupado por eso? Claro, porque estoy a hacer la luz. Entonces cuando estoy durmiendo y la tengo la luz, pues me quedo dándome tortado. Para poder quitarme. Y entonces pues me da miedo. Durante el mes de diciembre los cortes de luz han sido continuos. Todo el mes pasado ha sido a las seis de la tarde, luz quita. A lo mejor ha venido otro día, por la mañana. Hemos estado todas las noches sin luz. Dos personas mayores tenemos que acostarnos. ¿Qué hacemos sin luz? No tenemos estufa, no tenemos calefacción, no tenemos luz, no tenemos televisión. Pues tenemos que acostarnos. Endesa asegura Andalucía Directo que estas incidencias registradas en diciembre son cortes asociados a enganches ilegales en las inmediaciones y vienen provocados por fusiles fundidos. Por su parte los vecinos piden una línea independiente de suministro eléctrico para estas calles. Aquí tenemos la entrada del Camino de la Reyes. Aquí con el tema de los autobuses de los niños que van para los colegios y demás, aquí se forma cada atasco y cada jaleo que cualquier día puede haber un accidente por la estrecha que hay aquí. Los baches estos llevan años y años la asociación reivindicando que esto se arregle. Aquí tenemos un bache que es que hay que pararse, es que no podemos pasar, si no nos paramos, mira el bache que tenemos aquí, si no nos paramos es imposible. ¿Asustada? Bueno, todos los días. Pues siempre estamos con las carnes abiertas cuando llueve. Si los niños hacen así y pasan coches se los llevan. Muchos años así. Muchos años toda una vida. ¿Sois muchos los agricultores afectados? Pues bastante, bastante. Y de los dos municipios, de Sanluca y de Chipiona. Exacto. Llevamos muchos años pidiendo que se arregle este camino ya. Y lo pedimos desde aquí, en Andalucía en directo. ¡Andalucía! ¡Andalucía! Bueno, son las denuncias que nos llegan a nuestro teléfono, pero vamos ya con la ilusión de estos días. Ya saben que queda poco para que lleguen los Reyes Magos. Y ahora nos montamos porque la tecnología nos lo permite en un autobús muy especial por Sevilla. Marta González, cuéntanos, ¿esto qué es? ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Hola! ¡Vamos a saludar desde casa! ¡Vamos a saludar todos! ¡Hola, Paz! Así estamos recibiendo al nuevo año desde Sevilla, desde las alturas. Con un poquito de frío, pero con mucha y mucha ilusión, Ángel. ¿Por qué? Porque este es el autobús de la ilusión. Que solo por tres euros, Paz, nos subimos, ¿para qué? Para colaborar con buenas causas, ¿verdad? Efectivamente, es una buena forma de unir, ver Sevilla, ver esta ciudad tan bonita y encima una buena causa. Y además venimos con los más pequeños, que ellos son perfectamente conscientes de lo que estamos haciendo, Ángel. Totalmente, han sido ellos los que se enteraron a través de los amigos y fueron los que nos animaron a venir aquí, vamos. ¡Qué bonito, ¿no? Los niños otra cosa no, pero saber, saber mucho. Hay mucha gente, ¿eh? Una iniciativa preciosa, Paz, que cumple tres años. Y que Rosana, que es la responsable de comunicación de esta empresa, me va a contar con qué objetivo. Que nadie se quede tampoco sin regalos en esta época, ¿verdad? Por supuesto, en City Sizing ya llevamos esta iniciativa solidaria a cabo de hace tres años, que consta de recorridos solidarios a cambio de un donativo, desde tres euros por persona o un juguete nuevo. Y todo lo que recogemos va destinado a asociaciones de Sevilla, Ateneo de Sevilla, Autismo Sevilla y Fundación Pequeño Deseo. Y ojo, porque además es una iniciativa que no solo se queda aquí, sino que está también en Málaga, está también en Cádiz y nos ofrece la oportunidad de disfrutar la ciudad tan preciosa que tenemos, ¿verdad, Antonio? Hola, buenas tardes. Un recorrido súper bonito. Súper bonito, súper bonito. Es un momento muy bonito para disfrutar con los niños y de esta Sevilla tan bonita que tenemos, ¿verdad? Disfrutamos de la ciudad, aparte colaboramos. ¿Qué le decimos a los más pequeños? Pues que disfruten, disfruten de lo que tienen, que son muy afortunados por estar donde están y tener la familia que tienen y en la medida de lo posible que sean generosos. A ver, qué juguete estáis por ahí. Sin duda todas estas personas lo están consiguiendo. El año pasado me comentaba Rosana Paz que consiguieron aproximadamente 6.000 euros y esto no sería posible sin las ayudas de mis amigas que también han traído un regalito, ¿no? Sí. A ver, vamos a enseñarlo. Yo quiero verlo ahí. Para que la gente en casa lo vea. ¿Por qué le hemos traído? Porque mi madre me ha dicho que tenemos que colaborar y es muy bonito. ¡Claro que sí! Y también después vemos Sevilla que está muy bonita. ¿Vosotras sois de aquí, de Sevilla? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta? Porque aquí hemos visto ya la Torre del Oro, ahora estamos recorriendo torneos. ¿Todo es bonito? Sí. Pues mira, vosotras sabéis, ahora mismo al otro lado de la pantalla hay mucha gente que nos ve. ¿Qué le vamos a decir? Que sean solidarios y que compartamos mucho. Venga, díselo tú mirando a la cámara. Que es solidario, que hay que ser bueno. Que es solidario, que hay que ser bueno. Y le vamos a mandar un besito grande, grande a toda Andalucía, así. ¿Vosotras estáis contentas? Sí. ¿Y también habéis traído un regalo? Sí. A ver, ¿qué? Vamos a enseñarnos. El primero de la clase. Hay que ser buenos, hay que compartir. ¿Qué le habéis pedido vosotras a los reyes? Muchas cosas. Bueno, algunas cosas. ¿Y hemos sido buenos o no? Sí. Bueno, aquí desde luego que querían hablar ellos más que los papis, ¿eh? Por ahí, por ahí. Mira, vamos a saludar, que nos está viendo toda Andalucía. Hola a todos. Que ya están aquí los reyes. A mí me encantan los momentos previos. Es un directo, Paz, porque era para que tuvieras a todo este personal llamando a casa y diciendo mamá, papá, vamos a vernos en la tele. ¿Hemos avisado? Hombre, claro. ¿Y por qué estamos hoy aquí? A ver. Hombre, es una cosa diferente. Paz, me estabas hablando, perdona. No, no, que estaba diciendo que ya están aquí los reyes y que Andalucía directo estará en directo en todas las capitales a partir de las cuatro y media de la tarde del domingo. No nos lo vamos a perder, como esos reyes acercan los regalitos a los más pequeños. Vamos a saludar y mientras yo quiero que me cuentes, tú, por ejemplo, ¿con quién has venido? A ver. Eh, con mi madre. ¿Y por qué has venido? ¿De quién ha sido idea, de mamá o tuya? De los dos. ¿Y qué te ha dicho? Te ha dicho vamos a montarnos en un autobús rojo, que es muy chulo. Sí. Y solo ha costado, mira, Paz, que yo lo tengo aquí preparadito, de mi entradita, tres euros. Con tres euritos podemos colaborar con una causa tan solidaria y disfrutar de esta ciudad preciosa, que nadie se lo pierda hasta el 4 de enero. Hasta el 4 de enero en ese autobús turístico en Sevilla. Mira qué bien, se lo están pasando. ¡Hola! Un beso para todos. Bueno, del autobús de la ilusión a la ilusión en Jerez, en estos momentos estamos en la ciudad jerezana con un personaje que nos llama cada año la atención, Marina Romero, el gran visir. Mira qué ambientazo, Paz, aquí en Jerez. Están aquí ya los ayudantes del gran visir, ese mensajero real que se ha adelantado a su majestad de oriente y está ya aquí en Jerez. Está llegando un poco más para atrás. Mira, aquí vienen sus ayudantes con un buzón provisional para echar las cartas a todos los niños que no puedan dárselo en mano al gran visir. Vamos a echar cartas, no, ¿no tenéis cartas? Venga, vamos a echar, yo ya tengo la mía aquí, ¿eh? A ver, vamos a echar la carta extra, cabe, así. Ahí, está llegando, ¿eh? A ver, ¿qué han pedido por ahí? Vamos a por aquí, vamos a ver. A ver, ¿qué han impedido en la carta? ¿Tú te has metido ahí? ¿Y qué lleva la carta? ¿Juguete? 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 ¿Vamos a meter, venga? ¿Vamos a meter por aquí? A ver, te ayudo. Ahí hay una demanda que no vea. Una casita de madera, mira, 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 mira. Voy a hablar con ellos, a ver. ¡Buenos seres, mirad lo que están cantando! ¡Que llegue la Navidad! ¡Que llegue la Navidad! Acá la vaca, la albiancico. ¡Sí! ¿Cuál nos han cortado los niños de Jerez? Que tenéis que correr con sus campos. ¡Claro, pero bien! Son los mejores, vamos. Son los mejores los niños de Jerez. Yo voy a extrañar la mía, eh, que no se me olvide. Estamos aquí, vamos a hacer directo. Y nos quedamos aquí acompañando a todos estos ayudantes del Gran Visir, que son 600, eh, los que están por aquí. Y luego os enseño el resto de carretas que hay. O sea, que el Gran Visir todavía no ha llegado. Todo esto es su séquito. Estamos en Jerez. Iremos acompañándolo a lo largo de la tarde. Y viviremos con ilusión estos días previos a la cabalgata más majestuosa del año, la de los Reyes Magos, que contaremos en directo también aquí, en nuestro programa. Continuamos y volvemos enseguida. Yo le llamo la carretera de la muerte y ojalá se le cambie el nombre, que sea la carretera de la vida. Ya la hemos perdido, pero no queremos que otras familias pasen por ese tránsito. Al mismo tiempo que estábamos celebrando que por fin se levantaban las barreras del peaje, pues horas más tarde tuvimos que lamentar la pérdida de una nueva vida de un vecino de los Palacios Villafranca, un chaval muy joven, muy querido. Hemos tenido una entrada de año muy mala. La Nacional Cuarta es un peligro para los tiempos que corren, la cantidad de tráfico que hay. La plataforma No Más Muertes celebra que ha conseguido una de sus reivindicaciones, pero continúa en la lucha por el desdoblamiento de la Nacional Cuarta. No se vayan, que se lo contamos todo como siempre aquí, en Andalucía Directo. La forma más rápida de ganarse el cielo. Esta era hasta hace unos días la vivienda de Mari Carmen y Juan, una parcela a las afueras de Córdoba que ha quedado de esta manera después de las lluvias de los últimos días en la provincia. ¿Dónde está todo el pato? Seguro para llegar el agua todo. Estoy trozado, no tengo seguro, no tengo nada. ¿Sabes cómo yo puedo encargar de...? A nosotros no nos llega el agua hasta aquí. ¿Ves? Ellos dicen que así no pueden vivir. Piden ayuda y lo hacen de manera urgente. Se lo contaremos, ustedes lo verán y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos con algo que se anunció en su momento y que ahora, desde hoy, es una realidad. Sanidad financia dos medicamentos para dejar de fumar. Hoy queremos saber cuáles son, qué efectos producen en los fumadores. En fin, Eloy Moreno, arrojar un poquito de luz sobre esta iniciativa, sobre esta medida. Sí, porque si bien es cierto, Paz, que muchísima gente está interesada en esta nueva medida, también es verdad que tenemos una serie de dudas, que no sabemos qué medicamento es, cómo tenemos que tomarlo, cómo tenemos que venir para que nos receten y para eso estamos con Pilar. Pilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, si te parece bien, vamos a explicar qué medicamentos son. Son dos tipos de medicamentos, uno se llama champi y el otro se llama cintabac. Vale, ¿cada medicamento sirve para una cosa o para otra? A ver, los dos sirven para quitar el hábito del tabaco, lo que pasa es que uno tiene más efectos secundarios que el otro, quitan la ansiedad los dos, pero el problema es que uno tiene más efectos secundarios que el otro. Vale, Pilar, como duda principal, yo como usuario de, como fumador, llego a la farmacia y digo, quiero acogerme a este sistema de, a esta nueva medida para dejar de fumar. ¿Lo puedo hacer directamente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero debería ir a su médico de cabecera y es el médico de cabecera el que le indica cómo tiene que hacerlo. Hay unos programas para, o bien individuales o bien en grupo, para gente que quiere dejar de fumar, primero se intenta otros medios y si ya se ve que no se consiguió con esos medios, entonces cuando el médico recetará alguno de los dos medicamentos. Una persona, Paz, tiene que demostrar que lleva un año intentando dejar de fumar, como tú dices, a través de estos grupos de contratabaco, ¿no? Sí, tiene que eso, intentar otros medios antes que empezar con este tipo de medicamentos. Y eso lo prescriba un médico. Vale, me he preguntado, Paz, por los efectos secundarios de uno de los medicamentos, efectivamente, esto tendrías que venir a la farmacia con la receta que ya estaría metida dentro de la tarjeta sanitaria. Sí. Me preguntaba, Paz, por los efectos secundarios de uno de los medicamentos, ¿cuál serían estos efectos secundarios? A ver, hay uno de ellos, el Cintabax, que tiene más efectos secundarios que el Champi y, pues, a ver, uno de los medicamentos es, pues, problemas de depresión, problemas incluso de... incluso de gente que puede llegar a suicidio, puede llegar a tener trastornos ya mentales y... Pero son efectos secundarios que rara vez se darían, ¿no? Claro, a ver, por eso debe de llevar un control médico, que el médico lo controle y según la medicación que esté tomando el paciente le va a mandar una cosa u otra. Lo más importante, ahorro económico. Claro, al pasar por la seguridad social, financiarlo, pues, el paciente hasta se puede ahorrar 400 euros en un tratamiento que le va a durar 12 meses. Porque, por ejemplo, este medicamento, si yo viniese a comprarlo sin receta, ¿cuánto podría costarme? 130 y pico, pues. Y esto sería durante unas cuantas semanas, es decir, sumando... 12 semanas tiene que estar como mínimo para que le haga efecto. Bueno, ¿y ya han notado un aumento de la venta de estos medicamentos? Me comentaba Pilar, Paz, que ya había venido gente a la farmacia preguntando cómo podían acogerse a esta nueva medida del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Sí, hay gente que ya antes de acabar el año, pues, ha empezado a preguntar que cómo se podía hacer, que con quién tenían que hablar para poder conseguir comprar el medicamento gratuito y todo. Bueno, pues nosotros ya hemos dado los consejos como propósito de Año Nuevo. No está nada mal, así que ya saben, vayan a su médico de cabecera, se lo comentan, se apuntan a un grupo y ya pueden venir aquí a que le den, pues, un medicamento de forma gratuita y adiós a esos humos, ¿no?, tan pesadillos. Sí, a ver, que se puede conseguir, que hay mucha gente que lo ha conseguido dejar de fumar. Pues nada, propósito de Año Nuevo, Paz, ya está la cosa apuntada. Eso iba a decir, esos son los propósitos que nos hacemos. Algunos se cumplen, otros no tanto y una imagen del 1 de enero, al menos la que mostrábamos también aquí en Andalucía Directo, es la de dejar de pagar el peaje Cádiz-Sevilla. Pero la lucha continúa. 20 años llevan los vecinos de Los Palacios en Sevilla, pidiendo además el desdoblamiento de la Nacional Cuarta, la vía alternativa al peaje. Es una de las vías más transitadas y de mayor siniestralidad en nuestra tierra. Esta noche vieja, un joven de 21 años de Los Palacios perdía la vía en esta carretera. Al mismo tiempo que estábamos celebrando que por fin se levantaban las barreras del peaje, pues horas más tarde tuvimos que lamentar la pérdida de una nueva vida de un vecino de Los Palacios Villafranca, un chaval muy joven, muy querido. Lo hemos sentido muchísimo por una pérdida tan mala y en los días tan señalada. La Nacional Cuarta se ha llevado a muchos paisanos de aquí de Los Palacios y desgraciadamente el día 31 que abría en el peaje se volvió a llevar a otros paisanos más. En torno a las 110 víctimas mortales, que detrás de eso hay muchas familias de estos, hay muchos proyectos de vida que se han visto truncados por la falta de sensibilidad, en este caso a las peticiones que hemos hecho desde todos los pueblos. Porque además, alcalde, esta es una lucha que une a muchos municipios del Bajo Guadalquivir, y que no importa los colores, que todos celebran la finalización de ese peaje, pero seguimos insistiendo en la necesidad del desdoblamiento de la Nacional Cuarta. Totalmente, este tramo está muy avanzado, pero hay otro tramo que está también comprendido dentro del proyecto que se ha aprobado por el Ministerio del Fomento, que es el tramo Los Palacios Villafranca, Jerez de la Frontera, es el más grande, y que caso, bueno, hasta la última víctima que tuvimos el otro día, pues en los últimos años había sido donde se habían producido los últimos accidentes mortales. Personas que han perdido aquí su vida, como es el caso de su hija en el año 2016, y ustedes siguen más activos que nunca en esta lucha, que consideran necesaria, Mari Carmen. Hombre, muy necesaria. Yo le llamo la carretera de la muerte. Y ojalá se le cambie el nombre, que sea la carretera de la vida, que no machaque a más familias, como nos ha pasado a nosotros. Ya la hemos perdido, pero no queremos que otras familias pasen por ese trance. Y claro, y bueno, la lucha tiene que seguir adelante. Yo lo dije en su día, ¿no?, que no son números, que son personas, que ya se han dejado la vida, pero las familias también. Yo le preguntaba antes al alcalde, porque las instituciones, lógicamente, conocen las noticias mucho más de cerca que nosotros, y nos decían, por el estado de las obras sabemos que va a ser una realidad, pero la gente de la calle no termina de creérselo, Mari Carmen. No, porque es que esto va muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Esto lleva ya de que pasó lo de Mía en el 16 y no se han hecho ni 10 kilómetros. Alcalde, un mensaje de tranquilidad. Bueno, pues nosotros estamos ya contando también los días, nos lo trasladó hacia el subdelegado del gobierno en Sevilla, que si todo va en el ritmo que actualmente tienen las obras, pues a mitad del año 2020 estará finalizado el tramo entre Dos Hermanos y Los Palacios y Villafranca. Y bueno, pues ese día para nosotros será un día también con un contenido simbólico muy importante, histórico desde luego, y esperemos que no haya retraso, que hasta el momento, bueno, pues, tal como van las obras no tenemos motivo para dudarlo, pero vamos a permanecer muy vigilantes, como hemos estado todos estos años, para que a la más mínima, pues, el gobierno agilice la ejecución de las obras. Bueno, pues esperemos que así sea, ¿eh? Lo ha dicho el alcalde de Los Palacios en Sevilla. Y han pasado también varios días, desde que el fuerte temporal de viento y lluvia arrasara varias fincas y viviendas de la provincia de Córdoba, también en el resto de Andalucía. Se registraron más de 230 incidencias, concretamente en la cordobesa. Y a estas alturas todavía hay vecinos achicando agua y quitando barro del interior de sus casas. Lo han perdido todo. Hemos estado con alguna de estas familias que se han quedado literalmente en la calle. Esta es vuestra casa, ¿no, Mari Carmen? Sí. Y de la noche a la mañana, las lluvias de hace unos días, ¿qué pasó? Porque no nos vamos entera, lo del barro que hay, tenemos muchos pueblos, tenemos dos niños chiquitos. Allí veo ya a tu pareja, Juan. Juan. Juan, la entrada más o menos es transitable, aunque ya vemos que aquí el barro se ha secado, pero de aquí hacia allá, Juan, ¿qué ha pasado? 40 centímetros ha entrado el río que está ahí detrás. ¿Esto no lo esperabais? No. ¿Lleváis viviendo aquí cuánto tiempo? Además, ¿con dos hijos pequeños? Sí, yo estoy separado. A mi pareja, estoy separado. Y los traigo todos los fines de semana. Esta es la entrada de la vivienda, Juan. Sí. Esto es tremendo porque la cocina... Tú, tú, tú. El cuarto de baño... Tú, lo ves. Pero ¿cómo es posible esto que después de tantos días siga igual, Juan? Tú fíjate. ¿Para que tú fíjate? Ya estamos fuera de la casa y porque te has recogido. Mari Carmen, esta... Vamos a entrar por aquí. Esta es la salita o el salón. Y está todo prácticamente igual lleno de barro. Esto es tremendo. Todo, todo. Aquí dormís. Hace una parte donde dormís también. Me para acá, por favor, si ya está la madre. Nada. Esto no se puede ocupar. No se puede... Aquí no se puede vivir, madre mía. ¿Cómo sacamos los patos? Tú le va a llegar el agua, todo. O sea, no tengo seguro, no tengo de nada. ¿Sabes cómo yo puedo hacer el cargo de esto? Mira cómo está el baño. Mira cómo está todo. Todo atrancado, todo. Ha subido el nivel. ¿Dónde he hecho yo esto? O sea, que no tengo ni salida ni para quitarlo, ni máquina. Yo no tengo de nada. Es una cama. Se ha tronchado, ¿no? A ver, tú, yo creo que... ¿Qué es lo que pedís, Juan? Porque nos ayudé a limpiar esto y a ver que se nos da. Yo no tengo seguro y yo no tengo de nada. ¿Y no hay vecinos que puedan echar una mano, el ayuntamiento, alguien? Aquí nadie, nadie. Aquí que me metió nada. Nada. Los cuatro papeles, corriendo, que el río se desbordó y ya está. A nosotros no nos llegó el agua hasta aquí. ¿Ves? Algunas de las viviendas del entorno se vieron gravemente afectadas por la crecida del río Guadalquivir en 2010. Esta, por ejemplo, que tienen aquí a mi espalda, nunca más volvió a habitarse. Los vecinos de al lado, ¿sois conscientes de todo lo que ha ocurrido? Ha sido tremendo, ¿no? Pues sí, nosotros tuvimos que salir corriendo cuando llevaba el agua por la varilla de atrás. Tuvimos que salir de aquí. ¿El río es el que manda? Sí, los arroyos se desbordaron y pilló esta casa de mi cuñado, la de ahí enfrente, que tiene dos niños y aquí al vecino también le cogió. La nevera que estaba, ¿dónde estaba ahí? ¿Dónde está la silla? Se la ha llevado hasta allí. ¿El río lo tenéis justo detrás? Detrás, detrás de eso, eso es el río, detrás, detrás de la varilla. El río y ya está. Y a ver, ¿qué voy a hacer yo y cómo voy a afrontar esto? Eso es lo que está pasando en Córdoba, todavía con esos efectos de temporal y vamos a ver cómo se comporta el tiempo en las próximas horas. Mañana viernes lo tenéis, vamos a tener cielos poco nubosos en las comarcas más orientales y nubes y claros en el resto de Andalucía, con más nubosidad en las comarcas más occidentales, brumas matinales en el interior occidental y temperaturas sin cambios importantes. O sea, que vamos a tener una jornada bastante estable en estos primeros del año. En Cádiz, vamos a conocer con detalle la previsión, Marina. Tiempo estable aquí también en la provincia de Cádiz, el mismo tiempo agradable con el que hemos despedido 2019 y con el que hemos dado la bienvenida a 2020 vamos a tener también mañana viernes, salvo por algunas nubes y brumas matinales a primera hora de la mañana que se van a disipar enseguida. El cielo va a estar prácticamente despejado durante todo el día. El viento va a soplar de poniente en el estrecho, viento del norte en el resto de la provincia y en cuanto a las temperaturas vamos a tener la máxima más alta de todas las capitales de provincia de Andalucía. Vamos a llegar hasta los 17 grados, vamos a bajar hasta los 11 en Cádiz Capital y hasta los 5 aquí en Jerez de la Frontera. Gracias, Marina. Enseguida estamos de nuevo por las calles de Jerez con el Gran Visir. Antes vamos a Almería. Mar Gutiérrez. Pues muy frío ha arrancado este 2020 en la provincia de Almería, con temperaturas muy bajas también aquí en la zona del litoral, por ejemplo en Almería Capital, el Poniente y el Levanto y hemos tenido unas máximas en torno a 16 grados y mañana serán 16 o 17. Para nosotros eso es frío y las mínimas en torno a 9 graditos. Si ustedes están en el interior, por ejemplo en el Alto, en Manzora o en Los Vélez, van a tener mañana mínimas de un gradito. O sea que ha arrancado este nuevo año con temperaturas bajas, si los despejados, eso sí, alguna nube tendremos mañana pero no descargará precipitaciones en toda la semana. O sea que, abríguense. Gracias, Mar. Frío, por tanto en Almería, en Jaén. Vamos a ver cuáles son las temperaturas, Eloy. Una temperatura bastante agradable la que vamos a tener en Jaén. Unas máximas de unos 15 graditos y unas mínimas de 8. Por la mañana sí puede que haya alguna que otra nube en esta zona de Andalucía. Sin embargo, se disiparán por la tarde y quedará el día totalmente soleado. Esta será la antesala de un magnífico fin de semana aquí, en esta zona de Andalucía. Gracias, Eloy. Y vamos ahora hasta Córdoba con esa resaca todavía de la noche vieja. Carmen. Todavía con la resaca de las uvas despedimos un año que dicen que en lo meteorológico ha sido seco. Lo que tenemos por delante también lo va a ser, a excepción de que encontraremos alguna bruma matinal en nuestras carreteras, en nuestra provincia, sobre todo en la parte de la sierra. Sin lluvias, sin precipitaciones, con temperaturas que van a ser frías. Las bajitas, las de la noche, las de la madrugada estarán en torno a los 3 grados y relativamente normales las máximas que girarán en torno a los 15-16 grados. Por cierto que el domingo Andalucía Directo vuelve a emitir un especial, el que más nos gusta de todo el año, el de Reyes, repartiendo mucha ilusión y muchísimos juguetes para grandes y pequeños. Hasta el domingo. Gracias Carmen, el programa con más ilusión de esta casa. Ana Rufián, Málaga, ¿cómo se presentan estos primeros días del año? Bueno, pues feliz año a todo el mundo, feliz 2020, que este va a ser nuestro año, el de la salud y el de los buenos deseos que se van a cumplir para toda la gran familia de Andalucía Directo. Pues como decía, el año ha empezado fresquito, aquí en la provincia de Málaga también, hemos tenido una mañana muy encapotada, pero los cielos se han ido abriendo, mañana más o menos parecido, amaneceremos con brumas, con nieblas y con nubes, pero poco a poco los cielos se van a ir también despejando, tendremos vientos variables y flojos, sobre todo se van a notar más en el litoral, cerquita del mar, pero las temperaturas parece ser que van a seguir tendiendo un poco al alza, sobre todo en las máximas, en torno a 19 previsto para mañana y las mínimas que se quedan en torno a 10. Gracias Málaga, enseguida estamos contigo para ver cómo podemos aprovechar esa comida que nos sobra en esos días, ¿vale? Enseguida estamos en Málaga, en Granada, mientras tanto, Carolina Cambril. Si hay una palabra que define cómo hemos comenzado el año en Granada es el anticiclón, hoy hemos tenido un día espléndido, de esos que te sobra hasta la chaqueta y mañana el ejema se va a reproducir exactamente, por la mañana vamos a tener un poco de frío, pero conforme avance la jornada vamos a llegar a los 17 grados, por ejemplo en Granada capital. La mínima, eso sí, se va a situar en 0 grados, esta diferencia de temperatura entre la máxima y la mínima así nos traerá algunas niebras, algunas brumas matinales, pero por lo demás no se espera ni viento ni avisos meteorológicos, así que de nuevo mañana tendremos el anticiclón en Granada. Gracias Carolina. Vamos ahora hasta Huelva. Lorena Caballero, el tiempo. Bueno, pues para ya entrada la tarde teníamos ya los cielos cubiertos, una nubosidad que también va a continuar mañana, también a primeras horas con brumas, incluso con bancos de niebla y también nos va a acompañar vientos variables flojos, pero que van a tender a componente norte y con rachas fuertes, sobre todo por la tarde, durante la tarde. En cuanto a la temperatura, hemos notado ya un poquito más de fresquito para mañana máximas en torno a los 16, los 17 grados y unas mínimas que se quedan en los 10. Gracias Lorena. Así está el tiempo en Huelva. Vamos ahora hasta Sevilla. Marta González, que ya se ha bajado seguro del autobús o continúa. No, no, ya está, Sebastián se ha bajado. Nos acabamos de bajar ahora mismo y un poquito de menos fresquito, desde esta zona tan bajita, aunque no nos podemos quejar en Sevilla, Paz, porque hemos tenido una temperatura muy agradable a lo largo de todo el día y así va a seguir también mañana, aunque parece que el cielo se va a nublar un poquito, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando esperamos brumas que se irán disipando sin mayor importancia. Por el momento seguimos sin lluvia, temperaturas con pocos cambios que mañana se van a quedar en 17 grados de máxima y unas mínimas, que van a rondar los 7 aquí en la capital. Y por cierto, Paz, aquí entre tú y yo, ahora que nadie nos escucha. Ibas guapísima. Enhorabuena y feliz año a todos. Muchas gracias compañera, un beso fuerte. Continuamos en Andalucía directo aquí, en estos primeros días del año. Mira, yo he estado puesta en un cruce regulando el tráfico y me han mandado a coser calcetines. Cosiendo calcetines tenías que estar de un día, pero bueno, había que luchar y seguir para adelante. No ha abierto la puerta a las demás mujeres. Como me decía mi madre, valiente, tú ahí. Un puntal muy importante que hoy deja de estar dentro de la estructura de este cuerpo. Hoy pongo fin a 40 años de trabajo. Si quieren, les cuento la historia de una mujer pionera en Andalucía directo. Que se nos jubilan, ¿eh? Una de las policías, de los agentes de policía de Jaén. Enseguida estaremos con ellas y con sus compañeros y compañeras. Pero antes tenemos que hablar del 31 de diciembre en esta casa porque fue un día muy importante para nosotros, especialmente para el equipo de Andalucía directo. Estuvimos como todos los días con ustedes a la hora habitual. Luego quisimos acompañarles con una especial noche vieja directos al 2020 y finalmente nos comimos las uvas con los andaluces. Con muchos andaluces, porque nos vio más del 15% de audiencia y fue una noche increíble. Lo pasamos en grande, en Antequera, en Málaga. Bueno, pues queremos saber cómo se lo pasaron ustedes con nosotros en el siguiente reportaje. Me emocionó mucho, porque yo me suelo acostar antes, pero esa noche, digo, esta noche hasta que no lo termine de ver, no me acuesto. Parte del corazoncito de esta familia de siete hermanos está allí, en ese Juan Sebastián Elcano. Tengo que daros las gracias porque profesionales como vosotros hacen que yo hoy pueda decir que tengo una hija nueva que se llama Lola y mi mujer Julia, que como todos sabéis que la habéis cuidado también, se encuentra estupendamente y solo tengo palabras de agradecimiento. Bueno, el detalle de acordarse de los profesionales que están allí día a día, noche a noche. Creo que sí que es verdad que sacrifican su día de estar con su familia para los demás. Carmen, que enviudó de muy jovencita, ha sacado delante a cinco hijos, tiene diez nietos y está festejando con todos. ¿Cómo es tu familia, Carmen? Tengo cinco hijos, diez nietos y soy muy feliz porque estoy con vosotros. Fue una maravilla, ¿no? O por lo menos así lo pienso yo. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Hombre, obviamente. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llegó la Navidad. 25 años de ese villancico que yo creo que cada año se canta en todas las casas de Andalucía, que es ya un emblema para todos nosotros. Para nosotros también es muy especial este año porque tenemos a la Virgen de Rocío aquí en Almonte. ¡Uy! Lo más grande de mi vida me ha pasado esto. Esto es lo más grande, que vea España y Andalucía como es el centenillo, que lo vea. Porque esto también es Andalucía. A mí lo que me ha encantado de las campanadas este año en Canal Sur es que hayáis conectado con toda Andalucía completa, Málaga, Huerva, Granada. ¡Mira, mira Córdoba! ¡Vale que se está viendo todo el mundo! Lo que queremos en Granada, en toda Andalucía, es ganar la batalla al cáncer. ¿Sí o no? ¡Sí! A mí lo que más me ha gustado este año en las campanadas es que cada persona ha tenido su sitio, personas con distintas capacidades. La Plaza de la Constitución aplaude a estos chicos maravillosos que tienen un historión detrás porque todos ellos forman parte de un equipo, se llama Málaga Genuín, creado hace dos años por el Málaga Club de Fútbol. La Fundación Málaga Club de Fútbol decidió apostar por la inclusión también con estos chavales. Creó este equipo y una escuela que se llama Supercapacitados. Efectivamente son niños muy normales, con unas capacidades diferentes y bueno, súper orgullosos de ellos y muchísimas gracias al Málaga Club de Fútbol por darle esta oportunidad porque le ha dado el sí de todos los noes que han tenido antes. Los cogieron de la mano y los han llevado a su lado y no detrás como venían siendo. A mí lo que me ha gustado de Canal Sur ha sido la campanada, el momento de emoción, donde Pablo y Rocío se han emocionado y eso fue estupendo. A mí fue muy bonito, muy bonito. Muchísimo. Había momentos que sí, que han sido muy bonitos, la verdad. Vamos Rocío, emocionate, claro que sí. Llorar es bueno, llorar es bueno. Qué cosa más bonita, qué imagen más preciosa. Bueno ya. Qué cosa más bonita. Bueno, vaya ambientazo. Y qué poco ha durado, ¿verdad? Ha durado, no sé, 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 no sé. Ha ido pasando, volando todo esto. Increíble. ¿Ocío está bien? Sí. ¿Pablo? Ole. Claro que sí. Enorme la emoción de esa noche en Antequera Y seguimos en Andalucía directo En esta experiencia inolvidable, sin duda Ana Rufián, bueno, ya nos hemos hartado de comer en estos días Algunos se habrán pasado más que otros Y llega el momento de aprovechar Y sobre todo de administrar bien esa comida Claro, yo sé que ya en muchas neveras y despensas andaluzas Lo que habrá será esto, ¿verdad? Ya lo que es la hortaliza, la fruta de temporada Porque ahora queremos ser muy sanos, ¿eh? Pero bueno, lo que vamos a hacer primero es Todo lo que nos ha sobrado en Nochevieja Reinventarlo de forma saludable Como por ejemplo lo que está haciendo Ana, buenas tardes Con estas costillas que sobraron de Nochevieja Costilla de cerdo Costilla de cerdo ibérico, nos ha sobrado Lo tenemos asado y lo vamos a reutilizar Haciendo un arroz Igual que lo hacemos con costilla de cerdo Pues cualquier tipo de carne asada que haya sobrado Pavo, cordero Lo que veo que lo has desmigado, ¿no? Con la mano Con la mano, simplemente se lo hemos desmigado Ya lo tenemos todo listo Para hacer un arroz que sea fácil de comer, ¿vale? Bueno, pues ahí va Se puede hacer con cualquier tipo de carne El que nos haya sobrado en Nochevieja Y fíjate lo que había hecho Ana Simplemente con esas verduritas Un sofrito, ¿verdad? Hemos hecho un sofrito de cebolla y tomate Le añadimos la carne ya desmigada Para que sea fácil de comer Fácil de comer, ¿no? Dame por aquí que yo te ayudo Y lo que sí tiene por ahí también Ana Es un poquito de arroz integral en este caso Claro, no venimos con propósitos de cuidarnos Pues nada, adiós al arroz blanco El arroz blanco se queda en el 2019 Y el 2020 todo arroz integral A ver cómo vamos a hacer esa mezcla Porque esto va teniendo una pinta Que la verdad es que huele que alimenta, ¿eh? El arroz integral ya lo tenemos cocinado, ¿vale? Y ahora simplemente añadimos el sofrito Oye, qué platazo, ¿eh? Además tiene todos los nutrientes Y como plato único ya ideal Claro, tenemos proteína, tenemos el hidrato de carbono Tenemos la verdura Venga, que te paso por aquí el platito Y lo vamos emplatando rápidamente Para que nos dé tiempo a hacer otras recetitas Una vueltecita y ya estaría listo, ¿vale? Venga Por supuesto, las ensaladas Os voy contando por aquí Porque no sepa si nos va a dar tiempo a emplatar Pero fíjate, con unos brotes verdes Con unos tomatitos Y con el marisco que nos ha sobrado En Nochevieja, ¿verdad? Nos montamos una ensalada Y más sano que eso, no hay nada Ahí quedaría ya terminado el arroz Oye, qué buena pinta, ¿eh? Sí Bueno, pero eso son problemas del directo La ensalada, que podríamos ponerte primero también O como plato único, ¿verdad? Lo que tú has comentado Los brotes, ha sobrado marisco Ha sobrado gamba Cigala Patas de algo Pues simplemente la pelamos Tenemos la ensaladita Os doy una idea Con unos brotes Un poco de lechuga Es muy importante que quede así llamativa Colorido, ¿verdad? Que así también alimentamos el ojo Que es muy importante, ¿eh? Unos tomatitos Y ya lo que a cada uno le haya sobrado Lo que tenga cada uno Y ya está Ahí está Y la propuesta que os queríamos también lanzar desde Málaga es Imagínate que el día uno se ha comido en casa, por ejemplo, arroz negro, ¿no? Y nos ha sobrado un tupper Pero no queremos comer el arroz negro porque ya lo comimos ayer ¿Qué hacemos, Ana? Pues muy fácil Hacemos una especie de albóndigas Serían unas croquetas Pero se moldea mucho mejor haciéndolo en forma redonda, ¿vale? Simplemente es el arroz Darle la forma Darle la forma de redonda Venga, que te quiero ver a ver si nos da tiempo a freírla Que verás qué buena pinta tiene Sí, sí, tranquila Harina, en este caso es harina integral de espelta, ¿vale? Oye, nos vamos todo a lo integral, ¿no? Claro En la harina, en el arroz Por supuesto Es un buen cambio que introducir en este 2020 Bueno y súper necesario También y además que se encuentran ya en los supermercados En todos, en todos, en los supermercados En, hombre, queriéndolo ecológico Igual un poco más específico Pero ya muchos supermercados, por suerte Ya trabajan con productos ecológicos Y integrales cada vez mucho más fácil Así que eso, a lo blanco, adiós O sea que ahora eso se fríe Venga, vamos a freírla Claro, ya lo freímos en aceite Aceite de oliva virgen extra que en Andalucía tenemos buenísimo Aunque me contaba mi, Ana, mi tocaya fuera de cámara Que ella es maña, lo que pasa que ella es fincada Y que fíjate por dónde Que esto de la cocina es algo que no le viene a ella de pequeña, ¿no? Que tú eres realmente Yo soy geóloga, yo soy licenciada en geología Anda, qué diferencia En un momento de alimentación me ayuda un montón En mejorar mi salud Y nada, y aquí me lié montando este restaurante Este restaurante que está triunfando, además Está triunfando y es muy especial Porque todo es 100% ecológico Y el restaurante se llama Siete Semillas Todo es ecológico Todo es ecológico Trabajamos con productos de cercanía, de temporada Y hacemos también talleres de cocina Para enseñar cómo la alimentación viene bien Cómo la alimentación ayuda a mejorar la salud Muy bien, oye, pues aquí tenemos Tiene buena pinta, es albóndiga Aquí con esta croquetita Albóndiga de arroz negro, te lo habías imaginado, Paz Ni idea Ni idea Mira, fíjate, fíjate qué buena pinta tiene Y oye, hemos reutilizado casi todo Dándole una nueva vida a lo que teníamos en la nevera Y además con una pinta maravillosa Pero eso sí, sobre todo Que no se nos olviden las verduritas Y las frutitas de temporada Mira, mira qué pinta Sí, eso es digestivo Eso hay que comerlo ahora Para desintoxicarse De estos días de dulces Y de grandes comidas Gracias por esas recomendaciones en Málaga, Ana Continuamos en Andalucía Directo Hoy en esta pastelería de Vélez Málaga Se trabaja de estajo Y huele a roscón de reyes 500 roscones están elaborando Que tienen un fin muy especial Hoy es el decimosexto año Que colaboramos junto con el ayuntamiento Colaboramos junto con el ayuntamiento En la fecha del roscón Vamos a repartir 5.000 raciones Mucho lío, mucho lío Pero es muy bonito Porque hoy en estos días Es un trabajo muy gratificante Tierno como un bizcocho Es una bollería bastante elaborada Bastante bien presentada Y muy blandita 5.000 porciones de roscón de reyes Que se están preparando de forma frenética En la pastelería Ortiz de Vélez Málaga ¿Quieren saber cómo va a ser esa merienda? Pues quédense que se lo contamos todo Ahora mismo aquí En Andalucía Directo Seguida vamos a endulzar la tarde Vamos a pasar antes por Jerez Tenemos una cita con el gran visir Creo que este hombre no es Pero hay muchas atracciones En torno al emisario real en Jerez ¡Qué bueno! ¿Qué te parece, Paz? ¡Qué bien se lo están pasando! ¿Cómo se lo están pasando aquí en Jerez? Todos los niños y todos los ayudantes Del gran visir Que viene aquí justo detrás Mira, tenemos la primera de las dos carrozas Que componen este cortejo Tenemos aquí más ayudantes del gran visir Y esta primera carroza de personajes de Disney Y tenemos a Mulán Tenemos al ratón Mickey Y tenemos mucha ilusión, ¿verdad? Las primeras navidades 600 ayudantes del gran visir Vienen en este cortejo El gran visir viene justo detrás de esta carroza Y va directamente hacia el Alcázar Estará allí mañana viernes y también el sábado Recogiendo las cartas de todos los niños Luego vamos a intentar acercarnos A ver si tenemos también la oportunidad De darle nuestra carta Y ver cómo todos Mira, mira cómo están tirando los caramelos Y las cartas todos aquí preparados Con muchísima ilusión Esperando al mensajero de los Reyes Magos Aquí en Jerez Bueno, pues son las carrozas Que acompaña al gran visir en esta noche Hasta las 8 de la tarde Estará recorriendo las calles de Jerez Ahí estaremos enseguida también Para ver a ese emisario real Y también hay carteros en toda Andalucía Porque en Cádiz también, por ejemplo En Sevilla mañana sale el de Triana El Heraldo En fin, que es momento de ilusión Para los chiquillos Y también para los adultos Que disfrutan igual que los pequeños Continuamos en Andalucía Directo Pero no se nos vayan Que volvemos con más asuntos La forma más rápida de ganarse el cielo Un yerno catalánicul Hoy venimos a darle la enhorabuena a Teresa Ha repartido 4 millones de euros Uno no lo sabía No, se han cerrado aquí Y María del Mar, 200.000 euros No, a mí no me ha tocado ¿No? No ¿Qué lo he vendido yo también? ¿Cuánto tiene? 100 euros por cupón ¿100 euros? Por cupón, sí Señora Que no lo sabía Yo que no sabía nada Que no lo sabía Apenas 50 metros separan a estas dos mujeres Que han repartido premios El mismo día y en la misma calle Enseguida Se lo vamos a contar aquí en Andalucía Directo Queda inaugurada la quinta edición de la... ¡Ciencias más 2020! Buenísima ¿Te ha gustado? Pero que además tenéis un cuestionario y todo, ¿no? Que se valora que... Claro, la apariencia, originalidad, textura Ahora le voy a añadir las... Las lentejas que había Para saltearlo un poquito ¿Qué vais a hacer? Este año hemos preparado profiteroles con crema de lentejas ¿Se atreven, por ejemplo, a probar unos profiteroles de lentejas? Pues no se vayan, que hoy la cosa va de legumbres Y será como siempre aquí, en Andalucía Directo Buenas tardes Y seguimos disfrutando de Andalucía Directo En este 2 de enero Con novedades también Al menos lo que nos trae el año Entre esas novedades está el retraso de la edad de jubilación Habrá que trabajar un poco más Será a los 65 años Y 10 meses cumplidos Dos más que en 2019 Para cobrar el 100% de la pensión Además sube un año El periodo para calcular las pensiones Hasta los 23 Yo tengo La edad que tengo ya Y un desfibrilador puesto Yo no creo que yo aguante hasta esa edad trabajando Vamos, es que no voy a aguantar Es fatal Creo que A partir de cierta edad Lo que se necesita es tener una cobertura social Para la jubilación Los 65 años A nivel de la farmacia estaría muy bien Que muchas veces parece que no Pero el detrimento de unos años más Se notaría en el servicio Bueno pues ya hay que seguir trabajando Hasta los 65 años Y los 10 meses Para poder cobrar Esa pensión completa Y hablando de jubilación Hoy ya resulta más habitual Pero no hace mucho la noticia La entrada de la mujer en el ejército En los cuerpos de seguridad Pues bien Las que iniciaron este camino Hacia la igualdad Están ahora empezando a jubilarse Con una de ellas Con Puri La primera mujer policía De la provincia de Jaén Hemos estado hoy Y esto es lo que nos cuenta Ha abierto camino A muchas mujeres Que han ido detrás de ella También lo reconocen Sus propias compañeras Hoy Día de júbilo De alegría Para esta mujer de Jaén Que hay algo en mí Que no van a quitarme Soy mujer No pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí Dispuesta a levantarme Puedo ser Quien quiera imaginarme No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera No puedo olvidar Que me he fallado Yo iba a presentarme Para auxiliar administrativo Porque me gustaba ser policía Pero las mujeres No podíamos acceder A los cuerpos policiales Y el día que fui a presentar La solicitud Para acceder a esas oposiciones Me dice el señor Que había allí Hombre Una futura policía Y dije Pero ¿cómo? Dice Si es que ya las mujeres Pueden acceder Rompí la solicitud Para auxiliar Y eché la de policía Y aquí estoy 40 años después La recuerdo Haciendo el colegio Al cole al que yo iba Y la veía Todas las mañanas Haciendo el paso de peatones Y me encantaba verla Ella nos abrió mucho camino Las compañeras A las que después entramos Ha sido un ejemplo Y ella nos ha abierto La puerta A las demás mujeres A los hombres les costaba Que fuera una fémina La que les dijera Oiga ¿qué hace? Que se ha pasado el semáforo Cuidado Que lo reprendiera A los hombres les ha costado Los compañeros al principio Pues eran reacios A ver a una mujer Dentro del cuerpo Porque en cualquier intervención Pues lo primero Que pensaban ellos Que más bien Iban a echarle una mano A la compañera Que está frente A la intervención Pero según fue pasando El tiempo Se dieron cuenta Que no Que luego ahí está La puri Que se pone los pantalones Y soy un tiaco Y supo muy rápidamente Ponerse a la altura Y al nivel Que la ciudadanía demandaba De ese tipo de servicios De la mujer Dentro de un cuerpo De seguridad Mira yo he estado puesta En un cruce Regulando el tráfico Y me han mandado A coser calcetines Cosiendo calcetines Tenías que estar He oído toda la clase De improperios Para la cocina Servir Las mujeres para la cocina Y muchas barbaridades De esas Cuando tú estabas Poniendo allí Todo de ti Para que aquello funcionara Y oía eso Y la verdad es que Te hundías Pero bueno Había que luchar Y seguir para adelante Como me decía Mi madre valiente Llamaban de la provincia Para decir Oye como había incorporado A la nueva mujer Para que nosotros vayamos Y ha sido Muy pionera La verdad que aquí En la provincia Muy pionera Ella fue la primera Pero sin duda Un puntal muy importante Que hoy Deja de estar Dentro de la estructura De este cuerpo Me jubilo Sí Perdón Perdón Perdóname Me dejo Mi familia Me dejo Mi hijo Por mucho me dicen Mami Me dejo Como yo le digo Mis maridos Porque Me divorcé Hace ya mucho tiempo Y Le he acudido a ellos Cuando necesitaba algo Me dejo Los padres De mi hijo Que mi niño Ha estado Andando a su mozico Y ha tenido Muchos padres Pendientes de él Me dejo Mi vida Perdóname Ella es maravillosa Y se ha portado Muy bien Siempre con nosotras Y es una compañera Excelente Y yo No es compañera mía Es ya Amiga Pero bueno Ya de toda la vida Ya solo queda Quitarse el traje Ponerse de persona Normal Y salir a comerse El mundo ¿Eh, Puri? Bueno A intentarlo Por lo menos Por lo menos A intentarlo Somos tú Una familia Y que te queremos Muchos besos No hay que decirlo Que esto es tu casa Para siempre Que has dejado Una huella Muy importante Dentro del cuerpo Y que todos Te queremos muchísimo Bueno Quiero imaginarme No tengo piel Lo hay que mirar Y aunque lo quiera No puedo olvidar Bueno Enhorabuena Puri Ahora a vivir Una nueva vida Sin duda Y con alegría Porque ya El trabajo Está hecho Y bien que he hecho Bueno Cambiamos de asunto Una tradición Que cumplen muchos granadinos Es ir a tocar A la campana De la torre de la vela Está en la alhambra Y el motivo Es que si tocas La campana Según la leyenda Te casarás Durante el año Que acaba de entrar A la hora Que nosotros Hemos estado allí Ya habían tocado La campana Más de 8.000 personas Pero ojo Ha habido una incidencia La cuerda se rompió Hemos estado Una hora Una hora Esperando a que Repusieran las campanas En fin Que por fin Hemos podido Dar ese repique En la torre de la vela En Granada Silberio ¿Es el día Que más veces Suena la campana De la torre de la vela? El día 2 de enero Hoy, ¿no? Hoy, precisamente ¿Cuántas personas Han podido pasar hoy Por aquí? Me voy a tirar Por alto A lo máximo Vamos a ponerle 8.000 para arriba 8.000 personas 8.000 personas Le puedo decir Que han pasado Más por aquí hoy Además de que Ha habido hoy Un pequeño accidente Con la cuerda De la campana ¿Qué ha pasado? Sí La campana Pues no ha causado Un problema Que de tanto tirar La gente Pues se ha roto La cuerda Ya hemos tenido Un retraso De un par de No 20, 25 minutos Así está la cola Que da vueltas A la torre De toda la gente Que todavía quiere entrar No, la gente Lo que pasa Es que yo estoy Muy agradable Con la gente La gente está Riendo conmigo Me he hecho yo Un tarzán ahí arriba He puesto la cuerda Y la gente La ha entendido Y ya está Además que hoy La visita al Alcazaba Es gratuita Por eso tenemos A tantísima gente Disfrutando del ambiente Y del precioso día Que nos ha salido hoy en Granada Además ha venido gente Pues con mucha tradición La verdad Porque he visto aquí Una chica Que ha venido A cosa esa De Toledo Con sus padres Que el año pasado Estaba yo aquí De campanero Y vino Cerramos la campana Cerramos la puerta Y la niña Pilló una barraquera Y al final ha venido otra vez Me ha dado un beso A tocar la campana Ha preguntado por mí Y gustosamente Los padres Lo han agradecido Mucho Este día deja un montón De historias bonitas Como por ejemplo La que dice la tradición Que dice que toda mujer soltera Que hoy toca la campana ¿Qué le sucede? Qué alegría Con la cantidad de mujeres Que han venido hoy Y a mí me han preguntado ¿Usted está es portero casado? Lo siento mucho Es que venimos precisamente A ver si nos conocemos Un poquito Y nos cazamos este año Y nos cazamos este año Nosotros Pero es que esta es la tradición Exactamente Pues precisamente Hay tres granatinas aquí Que han venido a tocar la campana Porque las tres son divinas Y están solteras todavía ¿Cómo está ahí? ¿A qué venís? A ver Bueno, venimos a ver Si encontramos una segunda oportunidad O una tercera O tercera Vamos a acercarnos a la campana ¿No? ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a acercarnos Vamos Venga A ver si nos toca Tú con nosotros, Carolina Yo con vosotros Venga Vamos Venga Ahí Tú qué pides Bueno, yo pido Que si estamos las tres disponibles Llaméis a Carolina Y contactéis con nosotras ¿No? ¡Vamos a la campana! Venga Por tu último año de soltera Venga Te toca ¡Hala! Carolina Venga Te toca Estamos en la tierra de la Malazollá En Granada Y como hay un eslogan que dice Todo es posible en Granada Y es hasta posible que podamos encontrar Eso Un novio Un buen novio El amor ¡Que viva el amor! Se cumple por tanto La tradición en Granada Y bueno Y además con sentido del humor La Torre de la Vela En Granada Y vamos ahora a Vélez Málaga Los que vivan en la calle Canaleja De este municipio malagueño Han estado de suerte Seguro que a más de un vecino Le ha tocado algo En el cupón especial De la once de ayer En el de extra de la Navidad En esa misma calle Dos vendedoras Han repartido Atención Cuatro millones Doscientos mil euros ¿Quién ha estado ahí? Con la suerte Pues un equipo de Andalucía directo No podía ser de otra manera En Vélez Málaga Hoy Afortunada En este segundo día Del año Vamos que llevo la once para hoy Vamos que llevo premio Teresa enhorabuena Gracias Besito ¿Eh? Menudo pelotazo Uy ya ves Siete mil novecientos once Eso no se le va a olvidar No ¿Cuántos ha vendido? Diez 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 a cuatrocientos mil euros Cuatro millones de euros ¿Y han aparecido por aquí Los afortunados? Sí, dos ¿Dos han aparecido ya? Sí Locos, supongo Tú ya ves Uno no lo sabía ¿No? Uy, le iba a dar aquí un paratucho ¿Ha enterado aquí? Aquí ¿Cómo comía? Diez euros La de vuelta Diez euros Pero bueno Esta mujer no para de dar suerte Yo la creo que ya hay tiempo Y da mucha suerte Qué barbaridad ¿Le ha dado más premios? Sí ¿Sí? Chiquitico, pero me ha dado Bueno, o sea que siempre hay un pico Teo ahí de premios Sí, sí, sí Cada vez que lo ha comprado Algo pillado Siete Vale, gracias A ver si me da a mí otros Otros cuatro millones de euros Yo creo que la suerte Está revoloteando por aquí Por esta calle Vamos a ver Si me hace falta A mí me gusta el número ¿Sí? Sí Pues a ver si tú me das suerte Yo porque Últimamente no tengo suerte Lo pasamos por aquí Y a ver si entre Teresa Y nosotros Venga Venga, suerte Venga, gracias Usted también viene hoy A comprarle el décimo Puede tocar, ¿no? Puede tocar Ya ha tocado, de hecho Muy bien Es usted el próximo afortunado Exactamente Suerte Gracias ¿Dónde está la otra cuponera Que también ha dado premios? La otra está un poquito más abajo En la Puerta de Santander ¿La conoces? Sí, claro Se llama María del Mar Que veo yo aquí sonrisas de millonarios ¿Eh? Por aquí ¿No? Hola, hola Pero no Bueno, y todo en la misma calle Porque esta otra cuponera También ha dado premios Mira cómo ha dado ¿También? Sí ¿Qué pasa en esta calle? Pues mira que tiene suerte ¿Eh? Habrá que llevarse hoy uno, ¿no? Por si acaso Sí, sí Desde luego que sí Vamos a comprar ahora Venga Y es que fijaros Allí está Teresa La afortunada cuponera Que ha vendido 4 millones de euros En suerte Y a solo unos metros A menos de 50 metros María del Mar Ella ha vendido 200.000 euros Vamos a verla Enhorabuena Gracias ¿Eh? Bueno, esta calle está Tocada por la suerte Pues sí ¿Cuánto has vendido? Pues más de 200.000 euros Porque el segundo premio es 200.000 Pero he dado más premios pequeños también No, a mí no ha tocado ¿No? No Este es el que usted compró Es que yo compré de aquí Pero que no Mira, y a esta mujer Le ha tocado 100 euros Que este lo he dado yo también ¿Cómo? También ¿Es tuyo? Sí Pero que me ha dado Yo me acuerdo Este lo he vendido yo también ¿Y cuánto tiene? 100 euros por cupón ¿100 euros? Por cupón, sí Señora Que no lo sabía Yo que no sabía nada Que no lo sabía No, me acabo de enterar Entonces, vamos No tenemos que dormir Pues que se lleva usted 100 euros ahora mismo Mira, muy bueno que son No, si le digo yo Que la suerte está aquí Estoy muy contenta Muy alegre Porque se lo he dado mayormente A gente humilde Ah, pues eso es importante Sí Porque son gente que lo necesita Que es la alegría que yo tengo Que está tocada por la suerte Así que permíteme Que te pase el micrófono de la D por aquí Que nunca se sabe ¡Qué alegría! Abel es Málaga Tocada por la suerte Le damos un aplausito Y además vamos a darle compás A ver si esto me sale Ole, ole ¿Es usted de los que le cuesta seguir el compás Con las palmas en una fiestecita flamenca? Bueno, pues a partir de ahora Hay una aplicación Ideada por jóvenes Que puede solucionar este problema Voy a ver si lo hago bien A ver, venga, mono, Lorena Esto es por bulería, ¿no? Bueno, bien Bueno, más o menos Explícamelo tú, explícamelo tú Bueno Bueno, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco Aquí en Andalucía hay mucho arte Pero no todo el mundo lo tiene Lo tiene tan arraigado Está claro Isabel, la que dominaba Un poquillo más las palmas Pero claro Este grupo de amigos Estaban aquí en un bar como este Y estaban diciendo A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que un grupo de amigos dijo Vamos a crear una aplicación Para ser buenos palmeros? A ver Esto surgió por la casualidad Estábamos un día tomando algo En un bar Unos amigos Y estaba ya así Haciendo un poco el tonto Con el móvil en la mano Y mira Pues le dimos dos o tres veces Y dijimos Ostras ¿Qué tal si Si hacemos una aplicación así Como para tocar las palmas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver Porque claro Ellos han creado una aplicación Entre ellos Rosco y Santi Y que además Y que además Bueno, van a poner una nueva versión Que va a ser en ruso En japonés En ruso, en japonés En chino Sin premio En chino Porque ya sabemos que allí Se estila mucho el flamenco Claro, claro A ver si Bueno, ¿cómo funciona? Porque ahí dice Entiendo que sabrán tocar las palmas Bueno, no te creas Anda De hecho, hay mucha gente que me dice Tú la has creado para aprender tú también A tocarla, ¿no? Que al final Mira Esto va Esto va de Vamos al lío, ¿no? Venga, vamos al lío Vamos al lío Le damos ¿Vale? Uy, uy, uy Estos unos tangos Vale, entonces Según va bajando Tú le tienes que dar En el momento De estompar justo Si se pone en rojo Venga, yo lo quiero Intentar Vale, dale, dale Corre, corre Claro, es que lo estás haciendo regular Yo es que soy regulero también Venga, lo voy a intentar Lo voy a intentar Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Lorena, mi caseta no viene Lorena es polaca Lorena es polaca Lorena es polaca Lorena, mi caseta no viene este año Bueno Es un juego porque además Tiene los diferentes palos del flamenco Tiene bulería Tiene tango Rumba, bulería Tango, alegría Los principales palos del flamenco Y en cada palo Tiene tres niveles diferentes De dificultad Desde el fácil Para la gente más cortita Como yo Como tú como yo Que tampoco es que Y a medida Lo puedes ir desbloqueando Hasta el difícil Ya si te pasa Todos los niveles Nivel difícil Ya está Ya entonces Puedes ir a con El capullo de Jerez Onde tú quieras ¿Quiénes usan esta aplicación? Bueno ¿Quiénes la usan? Me dice A ver Está hecha para todo el mundo Tanto para los que saben Que quieren jugar al resto Y sobre todo la gente Que quiere aprender a tocar las palmas Por ejemplo Un guiris Un amigo Mira Hablando de eso Teníamos aquí dos clientes Vente Paul Ven Paul estaba aquí en el bar Y le hemos preguntado Paul ¿Tú podrías ¿Tú sabes tocar las palmas? No Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo un poquito Venga Vamos Venga Los otros Los de la app También que toquen Venga Los de la app Hay que tocar Toma Vamos Nada Vamos Ahí Bueno Bueno Y mira Y tenemos a Luis Que me ha dicho Que se le da bien A ver Ah bueno Vamos a intentarlo Venga Dale Olé Olé Bueno Pues esa es la diferencia Yo también me podría haber puesto como Paul Porque estamos Estamos Al mismo estilo La cosa es que la aplicación Bueno Vais a tener Vais a tener Más versiones ¿Pensáis innovar con algo? Sí De hecho esto lo hemos sacado ahora Hace unos días Porque ya Llevamos casi un año trabajando en esto Y lo queríamos sacar ya Para Navidad Para la fiesta Para esta gente Pero ahora ya estamos trabajando En diferentes actualizaciones La siguiente es la que te he dicho antes Que sale en japonés En chino En ruso Con cositas nuevas también A parte del juego Vamos ahí metiéndole un poquito más de cositas Y poco a poco creciendo A ver hasta dónde Hasta dónde nos lleva esto No sabemos De momento Son cuatro colegas Que hemos hecho la aplicación Y lo que venga Oye pero es divertida Tenemos que decir Va Venga A ver que por poco ponga la aplicación Y lo intente Venga Venga Tócate una soleada Venga Venga por soleada Vamos a ver Vamos a ver Uy que le he quitado el volumen Uy una soleada Muy difícil Bueno Bueno pues está Muy bien Paul Oye Pues muy bien Bueno la cosa es que Por si viene a la feria Yo no Yo no te invito Bueno la cosa es que bueno Además de que es muy ingenioso De que es muy creativo Sí que es verdad que es un juego Que es para divertirse Pero mira Además de divertirse Vamos a poder ¿Sabes? Es algo Hemos tocado las palmas Y como dice el refrán No me toque las palmas Que me conozco Porque yo aquí Termino bailando De polvulería Gracias Lorena Continuamos hoy En Andalucía Directo Con estos otros asuntos Hoy en esta pastelería De Vélez Málaga Se trabaja de estajo Y huele a roscón de reyes 500 roscones Están elaborando Que tienen un fin Muy especial Hoy es el 16º año Que colaboramos Junto con el ayuntamiento En la fiesta del roscón Vamos a repartir 5000 gracias Mucho lío Mucho lío Pero es muy bonito Porque hoy en estos días Es un trabajo muy gratificante Tierno como un bizcocho Es una bollería Bastante elaborada Bastante bien presentada Y muy blandita 5000 porciones De roscón de reyes Que se están preparando De forma frenética En la pastelería Ortiz de Vélez Málaga ¿Quieren saber Cómo va a ser esa merienda? Pues quédense Que se lo contamos todo Ahora mismo aquí En Andalucía Directo Eso en Vélez Málaga Se está repartiendo A esta hora de la tarde Al igual que en otros municipios Andaluces Como por ejemplo Lucena Donde también se hace A esta hora Un roscón solidario Mañana de hecho En Andalucía Directo Haremos ya El primer roscón De nosotros Que nos encanta Eso de hacer la elaboración Paso a paso Y ver cómo resulta Ese gran dulce De cara a los reyes Pero seguimos Hablándoles de comida Les hablamos De otra tradición Que indica Que en estos primeros días Del año Lo que se cenan Son lentejas En Alendín En Granada Este mediodía 14 cocineros Se han puesto Manos a la obra Para hacer Sus mejores recetas De lentejas Hasta croquetas Se hacen Con esta humilde Y sabrosa legumbre Queda inaugurada La quinta edición De la La fiesta de las lentejas En realidad Comienza aquí Unas cuantas horas antes Nacho ¿Tú con qué vas a concursar? Pues mira Yo voy a concursar Con unas lentejas Caviar Que son unas lentejas Chiquititas negras Son estas de aquí Con unas lentejas Muy chiquititas Redonditas Con shiitake Y trufas Veo que tienen Sofrito preparado ¿No? Sí Un sofrito básico A base de ajo Cebolla Puerro Ahora le voy a añadir La lenteja caviar Para saltearla Un poquito Le doy un par de vueltas Y mientras se va mareando Ya la shiitake La tengo ya preparada También ya con su trufa Mezclada La salteo en la olla aparte Ya tengo ya mi shiitake salteada Y ahora ya la añadimos A la cacerola Que hemos estado mareando La lenteja Y listas Y ya deben estar para ganar Veo que vosotros vais a aportar El toque innovador Sí ¿Qué vais a hacer? Este año hemos preparado Profiteroles Con crema de lenteja Madre mía Y eso pega Eso va a casar Pues mira Somos muy atrevidos Y todos los años Innovamos Y nos vamos A algo totalmente diferente Bueno pero que yo veo que funciona Porque aquí Tu señora lleva Lentejera del año 2018 O sea tú eres Ya sabes de qué ganar Veterana, veterana Belén Guau ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo Un gazpacho de lenteja Amarilla Para que no quede oscura La lenteja es muy Es muy oscura Con triguero y salmón Ah y los triguero de salmón Sería el acompañamiento Que se le pone por encima Y luego le vamos a echar Un poquito de vinagre Luis tú eres el lentejero Número uno ¿Qué has preparado? Pues yo he preparado Una lenteja jardinera Con un poquito de arroz De calabaza En fin, verdura variada ¿Contra cuántos lentejeros compites? Pues creo que estamos en total cerca de 14 lentejeros hoy Venga pareja lentejera ¿Qué habéis preparado? Pues un hummus de lentejas navideño Con los doraditos y todas esas cosas Que rico ¿no? Hombre claro Está muy bueno ¿Cómo ves la competición? Vamos a ganar seguro Tiene pinta Todos tenéis cara de lentejero ganado Por supuesto, por supuesto ¿Te ha gustado? Pero que además tenéis un cuestionario y todo ¿no? Que se valora en qué La apariencia, virginidad, textura ¿Veredicto? Buenísima Que Hortensia, digo yo Que cómo puede ser Que la gente coma lentejas Y esté tan contenta ¿Verdad? Por razón en algunos sitios del mundo Se inaugura el año comiendo lentejas Venga Isma Vamos a probar esas lentejitas con piñones ¿Cómo está eso? Muy buena ¿Cuántos años tienes Isma? Bien Yo creía que a la gente joven Nos costaba comer lentejas Pero aquí no Aquí están buenas Yo ya no sé Es el que es 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 Yo le podría poner un 5 Oye, ¿en casa se las come igual de bien? Creo que sí, estupendamente Sí, ¿no? Entonces la fiesta te va como a nido al dedo Sí, sí Ya eres de buen comer lentejas Y lo que venga, ¿no? Sí ¿Cómo están esas? Exquisitas La verdad es que son las catalanas Sí, sí ¿Y por cuál vas a votar tú? Pues me han gustado las mexicanas El jurado a esta hora y empachado de lentejas Aún no ha emitido su veredicto Así que entendemos que nunca comer legumbres fue tan sano Esto sí que huele Oye, pues no sabía yo que había tanta variedad en esto de las lentejas Y en el roncón de Reyes seguro que también hay variedad En el roscón hay millones de rellenos seguro Pero en Vélez Málaga ya huela ese roscón de Reyes por sus calles Allí se han repartido 5.000 porciones de este delicioso dulce navideño Una fiesta por todo lo alto Que ya es toda una tradición en la ciudad malagueña Hemos estado esta mañana en un obrador que está en plena faena Y hasta aquí llega el olor a roscón en Vélez Málaga Ya están por ahí repartiendo estos roscones de la ilusión Son sin duda días de roscones de Reyes los obradores Antonio, recién cocidos, se acaban de enfriar y ¿qué estás haciendo? Cortándolo para rellenarlo de mermelada y después le vamos a echar la nata Un brioche que veo ahí blandito Esto es como un bizcocho, tierno como un bizcocho Es una bollería bastante elaborada, bastante bien presentada y muy blandita ¿Mermelada de? De fresa ¿Mermelada de fresa? ¿Y qué más va a llevar nuestro roscón? Ya después lleva la figura y la haba y la nata El secreto mejor guardado del roscón Exactamente, este ¿La figurita? La figura y este el que tiene que pagar el roscón, que es la haba Y hay que ver lo bien que huele cuando uno abre el horno Sí ¿Cuánto tiempo se tiran cociendo? Unos 15 y 17 minutos más o menos Y lo que veo que salen tostaditos pero en su punto Sí, sí, siempre se quedan blanquitos por abajo para que estén suavecitos y que tengan colorcillos por arriba Solvín, ¿cómo vas? Maravilla Venga, aquí te traes cuatro copitos Vamos corriendo que nos vamos Estamos empezando Amparo, es un día de ajetreo en la paselería Ortiz Te veo que estás sin parar de un lado a otro Mucho lío, mucho lío, pero es muy bonito porque hoy en estos días es un trabajo muy gratificante Para las casas unos dulces buenísimos, típicos de Navidad, de los reyes, la alegría de los niños Esto es una maravilla Roldán, ¿y tú le das ese toque de color? Claro, por supuesto, para no mezclar los colores porque hay un poquito de colorido Veo que lo has bañado con qué? Es que le tiene de manzana Y ahora le estás poniendo sus frutitas escarchadas La larga escarchada, le ponemos a pera, higo, calabazas de rojo, verdes, cerecitas Oye, ¿cuántos años haciendo tus roscones? Porque te veo que los decoras ya con una soltura Unos 30 ¿Solo? Solo, solo 30 Pero hoy en esta pastelería de Vélez Málaga, Adolfo, hay roscones que se terminan de una forma distinta, ¿por qué? Bueno, resulta que hoy es el 16º año en el que celebramos junto con el ayuntamiento Colaboramos junto con el ayuntamiento en la festa del roscón Vamos a repartir 5.000 raciones 5.000 raciones de roscones, ¿cuántos roscones de reyes son? Aproximadamente unos 500 roscones ¿De cada roscones salen unas 10 porciones? Aproximadamente, sí Y lo que veo que estos no llevan fruta No, no llevan fruta, llevan una terminación distinta por el tema del tragantamiento Y evitamos que, oye, no me gusta esto, no me gusta esto Para todo el mundo igual y ya está Invitamos a todos los vereños, a todos los asarios que se acerquen esta tarde a la Plaza de la Constitución No en las carmelitas Y para que le degusten nuestro maravilloso roscón Espléndido y maravilloso ¿Un roscón que además se reparte de forma gratuita? Sí, sí, totalmente gratuita Dani, un ritmo frenético el de esta mañana ¿No podéis parar? No, no podéis parar ni nada Porque siempre al momento final es la locura que sea listo para el reparte 5.000 trozos de roscón que pasan por tus manos y las de quien que te acompaña Sí, también, ese es mi hija Y se van apilando todos porque en tan solo unas horas se empieza el reparto Sí, sí, ya tenemos que tenerlo casi todo preparado para cuando llegue el momento de empezar a cargarlo en el coche Y trasladarnos a la Plaza de la Constitución para empezar el reparto Es una tarde bonita en Vélez Málaga, una tarde ya tradicional Sí, sí, ya 16 años ya eso se ha convertido en una tradición Faltar un día como hoy a esto es imperdonable Seguro que no faltarán los veleños y nada, que ya los tienen preparaditos los roscones de reyes de la Pastelería Ortiz ¿Qué pinta tiene eso en el roscón de Vélez Málaga? Seguiremos hablando de los roscones en estos próximos días Y además también tenemos que seguir hablándoles de inclusión Ya después de las uvas inclusivas también nos hemos acercado hoy a la barriada malagueña de Churriana Donde hemos conocido a Antoñito, este que ven aquí Este año va a tener un papel muy importante en la cabalgata de este barrio Muy queridos por todos los vecinos Este año va a representar o al menos va a acompañar al rey Gaspar en la cabalgata Antonio es una maravilla, como hermano y como persona Es un tipo especial, vamos, es un monstruo Para nosotros es fundamental, es especial Es la palabra que más vamos a escuchar aquí, de Antonio Que es muy cariñoso, que es especial y que lo creo mucho Todas las virtudes las tiene mi Antonio, todas Eres todo corazón, eres el tío más querido en Churriana Aquí te quiere todo el mundo, el mejor rey que ha tenido Churriana eres tú Manolo Guapo Guapo te quiero Y yo te quiero a ti más Es de chiquitillo Antonio, este año tú vas a ser el rey del Churriana cabalgata ¡Olé! ¿Y el pueblo cómo lleva que Antonio vaya a ser un representante de los Reyes Magos? Estamos contentísimos, súper contentos y orgullosos de él Automáticamente todo el mundo aceptó y todo el mundo está muy contento Se lo tomó muy bien y él está encantado y súper emocionado, está frito porque llegué a ser bien Y nosotros lo tomamos bien y yo te doy la suerte de acompañarlo Este año de verdad los Reyes en Churriana van a ser magos de verdad Porque tenemos al rey Mago de Verdad, para el Toni Él lo lleva todo para adelante, si va al campo de fútbol se divierte, si va con la música se divierte Es decir, él es especial, es especial, es verdad que es especial ¿Y cuántos años lleva llevando esta bandera? ¿18 años? ¿18 años? Sí ¿Vaya es nada? Ahí está ¿Y te gusta? Sí ¿Estás orgulloso? Oye, oye Pues ole tú Ole tú O sea que Antonio no para No, no Al baloncesto, al fútbol, lo que sea Baloncesto, yo toco el tambor El tambor ¿Tú no paras? Yo no paro porque yo trabajo Bueno, y te hace mucha ilusión ser uno de los Reyes Magos, los representantes de los Reyes o no? Sí ¿Sí no? Sí ¿Y tú crees que la gente del pueblo te va a pedir caramelo? Pues si Ana Quiera, sí ¿Sí no? Ah, te emocionas ¿no? Bueno, me imagino que es una alegría que el pueblo entero lo quiera Lo reconozca Es que es como hijo mío Y él ha pasado mucho también ¿Vive contigo? Sí, perdimos a mi madre Y después se fue a vivir con mi hermana y mi cuñado Mi hermana falleció y ahora vive conmigo, soy su tutora Quieres mucho a tu hermana ¿no? Sí, ole Bueno, el pueblo entero emocionado porque tenemos aquí a un representante de los Reyes Magos Claro, por supuesto, pero vamos, todo el mundo Y es el tío más feliz que hay ahora mismo en la tierra Antonio, ¿estás nervioso o no? No, yo te quiero, tú no me ocupes Yo creo que este año la carroza que lleva Antonio tiene que ser la que lleve más caramelo Porque va a ser el que más le van a pedir caramelo a todos los niños ¿A ver? Sí Todo el mundo va a pedir Y tú vas a disfrutar como un rey magos Ahí está Churriana entera espera ya con impaciencia a que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente Ahí Lleguen Este año cargado de regalos, muchos caramelos y sobre todo, muchos, muchos abrazos Oye, pero entonces me da un abrazo, ¿no? Sí ¿Pueste? Sí Bueno, qué bonito Antoñito, que también nos ha conquistado el corazón a todos y a su barriada en Churriana, en Málaga Y vean, señores En Jerez El Gran Vizir El emisario real Recorre las calles para recoger la carta de los más pequeños Marina, ya en una cabalgata, en una carroza, ¿qué te gusta a ti? Vámonos, podía estar Andalucía Directo justo al lado del Gran Vizir Aquí miles de personas de todo Jerez Y de fuera de Jerez se le han acercado aquí para ver al Gran Vizir Que como ves no para de repartir juguetes, caramelo, todos pidiendo Voy a preguntarle directamente, ¿él te está oyendo, eh, Paz? Gran Vizir, ¿cómo ha sido el camino este tan largo? Pues un camino muy largo, pero ahora ya estamos disfrutando de aquí de todo el pueblo de Jerez De los niños y de los mayores y con mucha ilusión y muchas ganas de llegar a Alcázar ¿Había ganas de llegar ya a Jerez? Sí, 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 la verdad es que sí La verdad es que ha sido un camino ¿Se han portado los niños de Jerez? Bueno, pues casi todo es muy bueno, hay de todo, ¿no? También hay algunos que se han portado regular Pero sobre todo es muy bueno, muy bueno, muy bueno Tenemos a los Reyes Magos mucho detrás nuestra ya a puntito de llegar también a Jerez Están acampados las afueras de Jerez y bueno, pues dentro de nada estarán ya por aquí repartiendo alegría Y ahora vamos directamente a Alcázar, ¿verdad? Sí, paramos directamente a Alcázar, el ayuntamiento nos da las llaves de Alcázar para hacer noche Y bueno, pues ahí estaremos hasta el día 5 que llegan sus majestades Vamos a estar, recuérdanos, Gran Vizir, mañana A ver si le... a ver un momentito que me voy a matar al final Ten cuidado, ten cuidado Mañana, viernes y el sábado Mañana estamos a partir de las... de las 11 de la mañana a 2 de la tarde Y luego por la tarde estamos de 5 y media a 8 y el sábado igual ¿Qué reparte? Aparte de caramelos, pelota Mira, está repartiendo balones... mira, 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 mira Un Gran Vizir está repartiendo balones, peluches, juguetes, pometas, caramelo, de todo Es que si vieras toda la gente que hay aquí, impresionante Además me han dicho, Gran Vizir, que aquí te gusta mucho la Semana Santa de aquí de Jerez Sí, me encanta la Semana Santa, suelo venir mucho la Semana Santa de Jerez Fíjate que a lo mejor incluso vuelve Semana Santa, ¿eh? Que tenemos aquí dos bandas de Semana Santa que están animando todo este cortejo Recordamos, 600 personas, 600 ayudantes han venido aquí con el Gran Vizir A recorrer las calles del centro de Jerez que están abarrotadas de niños Entregando sus cartas en un botón que hemos ido viendo antes con sus ayudantes Y ahora algunos la guardarán para entregárselas en mano Como decimos, vamos de camino al Alcázar Salió a las 5 y media este cortejo Y llegará a estar previsto sobre las 8 de la tarde al Alcázar Real Ahí le van a dar las llaves de la ciudad al Gran Vizir Y ya mañana y pasado estará pendiente de todos los niños que quieran acercarse A entregarle la carta con sus deseos para los Reyes Magos Voy a preguntar por aquí a los ayudantes también A ver, por aquí, perdón A ver, ¿cómo se viven estos niños aquí? Pues con mucha ilusión porque todo lo que se hace es por ellos Así que al ver la cara de los niños se olvida todo y solo piensa en esa ilusión Qué bonito Qué un honor, ¿no? Está justo al lado del Gran Vizir Hombre, te ha currado, te ha currado, te ha currado Eso hay un page muy trabajador, ¿eh? Qué gracioso Y no para de tirapeluches Gran Vizir ¿Tú te esperabas tanta gente aquí viéndote? La verdad es que no, ¿eh? Mira que me esperaba gente, me habían comentado Pero tanta gente, tanta gente, no Esto es una locura, ¿eh? Un año muy especial este, ¿eh? 2020 Sí, sí, sí Un año muy especial La verdad es que está el entero en la calle Y parte de gente de zonas de la provincia también ¿Y qué le pide el Gran Vizir a los Reyes Magos para Jerez? Porque tú también harás carta, ¿no? Bueno, pues le pido que siga a todos los niños de Jerez Igual que hasta ahora Y bueno, que sigamos igual Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar también para tirar caramelos Ten cuidado eso ya, aprovecha Pero no te vayas a caer, por Dios Mira, 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 espérate, Gran Vizir Vamos a tirarle caramelos a Pasantana A ver Venga, los primeros caramelos que llegan a este plato de Andalucía Directo ¡Ay, ahí está! Y estaremos aquí el domingo, cómo no, como de hecho Barragán En ese especial cabalgata que empezará a las 4 y media de la tarde Mañana seguimos aquí en Andalucía Directo a las 6 Así que bueno, que sigan siendo felices en esta tarde de ilusiones Concretamente hoy en Jerez, pero seguro que en toda Andalucía Adiós, hasta mañana